bienvenidos un día más al nuevo capítulo de la partida de valdur's gate 3 de groleros capítulo 38 damos la bienvenida y un saludo a la gente de las redes sociales y twitch youtube facebook instagram de toque y demás si es que hay más y nada a ver qué nos depara hoy la aventura bien no te voy a dar el gusto y el futuro de nuestra seguridad la guardia de acero a ver qué libreto se avecina la era de la guardia de acero la lógica inmutable y el juicio impecable de la maquinaria compleja ha de ser aprobada sin falta y sin dudar porque hemos de arriesgar las vidas de la gente lo bastante valerosa como para aceptar el cargo de guardias de la ciudad porque hemos de enviarlos a hacer frente a matones comunes es más porque hemos de arriesgar la libertad de los ciudadanos que están a merced de los vicios y caprichos de quienes aceptan ese cargo pero no son dignos de él ya no hay que preocuparse más los autómatas guardias de acero toman las calles o sea que ponen a unos robots y la tríada hay aquí la tríada que es esto para niños unas unas frases esta lectura ligera para jóvenes devotos comienza con el siguiente párrafo el primer día tir dio la injusticia del mundo aun cuando sus ojos eran ciegos el segundo día dorm murió y volvió para servir a la verdad el tercer día y el mater lloró por cuanto había acontecido en cuanto estaba por venir y ella y un puerto aquí que creo que nos vimos porque está oscuro yo bien post claro que aquí no todo lo que estaba grabando quería ver si había libros en la estantería no más bueno pues aquí no hay que fofar vamos a abrir esta puerta donde estáis aquí delante aquí hay algo que lo mismo y aquí va a ganar el libro aquí hay un tío la placa ni la ley no diste tiempo ni andar hijo mío pues yo ya estaba allí abrir la puerta y ya entre corriendo como bajo los efectos una sep seremorfis y felicidad retardada yo pondría el uno mucho ganado que color de piel más raro tiene parece de barro uno de los refugiados que mató a la mano abierta resuelve su asesinato es el campo de la mano abierta encontré un poesón paralítico en una de sus muestras Logan estaba vivo mientras tomaron la mano él solo no podía gritar es enfermo le damos todo y todo lo que tenemos es nada pero un buen hombre para matar y pues ya me ha alargado por ahí el diario puso que ya y ahí tienes los libros padre Logan está aquí a sobar le cortaron las manos no ves que le cortaron las manos tiene una de ellas cojo la llave no las dos no las dos que dices Lucas que cogí la llave del padre el órgan vale está aquí tumbado bueno tumbado la roba ha muerto si si pero no me lo no me lo si te pones encima pone muerte bueno pues tengo la llave perfecto la ha robado muerto esto ya de paladín ha pasado ha paladón no no a ver joder no este es tan paladín como nadie es más lo más tétrico que alguien haya hecho en este juego no tenía que hacerme un juego valdor 6 4 el paladón el perverso hostia mira retrato de a ver no no que lo coges no lo toques así sí porque pone como que te lo llevas claro si si te lo llevas en tu nombre de barbacana ay y botón derecho recoger no examinar ah mira y lo puedes ir a examinar le das la vuelta y nada es precioso jajaja nada balfrey bell ring is only past this point infirmary justice enjures i y jajaja 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 saliste es pal patio o y para este sitio aquí vale semi patrón al patio es que aquí hay un una puerta que necesita llave yo creo esta es la misma donde las de las vamos venidos venidos pero aquí había unas cosas es lo mismo de que va a la cocina a no una coña no esto hay las escaleras para arriba que hay que subir las manos como una loca ahí voy he hecho en falta araña araña a araña es como un como enemigo jajaja nadie es hecha a raña madre mía chaval octo bonito porque sé que soy un personaje de lo juro que si no esto me daría pavo que bonito hostia que toque la campana así que ya toque yo todo sí es para que subas mal para el chulo vamos a hacer unas fotos te dejo aquí así que dices sin ratón y mira vamos a hacer así un giro un giramiento que está allí como un nido a los pájaros que tenía las alas y el pájaro ahí abajo pregunto y ahora que habría que hacer esperes un momentito se esperáis que estoy sacando a mira desde aquí si se llama sé que son súper guays desde aquí saca la verdad menuda vista del pueblo está aquí y la verdad tú eres tan fuerte desde aquí no mueres yo te entiendo que es más me da una ganas de saltar de aquí abajo dan ganas de romper el suelo con todos de hecho hay que hay que saltar déjame voy a saltar yo como en 6 shift no 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 empiece collar bruñido para mí a quemamos nada solo que te haces mucho daño hablar con el 3 in s de que de que hables no es que ese animal el pájaro es ese animal me hablas y abajo justo voy 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 pero dejando me va a dar nada no me va a dar si es un gato no claro es lo como me voy a transformar o te pega una patada en el culo ahí va fonseca así quiero mirar primero si ya está venga un segundo lucas hoy qué prisa tienes no excepción por dar un salto y yo percepción es un gato con olas que bonito que te dije yo que era un gato te dije hay un gato ahí tú y cuando le vi alas ya tuve dudas rodrigo y por qué no veo yo no puedo hablar espera que me tengo dale doble quique encima de él ricos o bonito y ese rodrigo tira de salvación fallida me cago en la buga buga la una no hombre yo voy a poner buga 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 15 yo te añado el bonificador no sé qué no me añades nada 10 mínimo tengo 10 de 3 pues ha estado justita ahí lo consiguió porque es uno de 4 es 10 mínimo 13 un anillo a sus pies es para un paladín por lo visto me sigue teniendo el buga buga el 2 no hombre lucas no sé pues si lo quieres es lo mismo antes de sacar un 4 está ahora sí ahora voy a sacar un 8 por lo menos un 3 o sea peor aún hay 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 no conseguiste un helado es increíble tú siempre la sacas porque tiene trato con animales y que te brindas en marcha también a ese rodrigué de la cata que se fue vamos a ver la carta está bueno lee la clave a tener el compañía un gato volador ojalá guardo cuando viva o no aquí se bajó de cartas taca taca les ha inspirado me inspiró robando mucho nunca me inspiro joder mierda está la parte de aguardada guardar me da cosita que más había aquí nada quiero ir aquí a investigar porque hay aquí como sangre sabes pero crisis fue a tomar posar y nosotros como vamos a estar pero no lo veis aquí que hay sangre a ver lo vemos pero no podemos ir hasta ahí chiquilla una paliza que está aquí nosotros estamos en campanario y tú saltas lucas voy a intentar saltar a ver qué pasa te vas a quitar una cantidad de vida brutal tú crees no espera que voy a mirar si hay forma de bajar de alguna forma espera un segundo yo cuando le di el tío cuando le día del gato el tío empezó a bajar las escaleras con lo cual habrá una forma de entrar al tejado pero no saltando desde la mirando en apoyo creo que a ver estoy dando la vuelta por aquí el problema es como hacia abajo tranquilamente ya había una forma pero quiero ver si hay otra vale por aquí os digo susto en pegar estos cambios que ven que dan a estas campanadas no puedo llegar primero me voy para aquí se podrá pasar imaginas que me caiga de aquí que va a pasar la pasa nada si hay otro tejado debajo hay varios tejados tienen que ver yo voy a bajar las escaleras si no hay una cosa mira y le he dado a ir ahí y él va a hacerlo solo a dónde está bajando para el tejado y voy a ver si hace algo el solo ha ido por la cocina la estás pintando entonces vayos y era crees que ha pasado vale es que hay una enredadera en una esquina era lo que yo estaba con algo si espera eso que le das ya simplemente al tejado andando lucas como sí 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 no le diría a la cría ya directamente me nada ya la veo ya acabo de bajar conseguido aquí está esta mujer que es soy yo y dónde está ahí está la enredadera que decía el otro espera un estandarte esto es un miedo de nada es puro sí cógelo tú es pergamino de inmovilizar monstruo y bueno eres de lo que no hay y qué quieres dime qué querías dígame qué quiere usted mira carlos que está ahí no sé dónde los tejados déjalo es feliz en las alturas quería ver quería ver ahí me voy a esconder aquí entre la maleza espera bola de fuego bola de fuego contra la maleza mira que hay una bolsa cuidado y sale tan alegremente ahí está bolsa mira 49 pavos muy mal bueno esto no se comparte por lo tanto vamos a empezar a si no se gasta lo peor es que atesoramos como tío gilito sin poder comprar el mejor arma del juego o una ropa porque no podemos comprar una buena ropa gira que una gabardina que fuera mejor o no me dejo a esta zona es preciosa es veniros por aquí no pasa nada hay una hay una casa aquí que quiero entrar a ella que es esto un guardia gigante ruido aquí no hablamos con la fulana ensajeros de la costa de la espada hablo como el guardiamos en rivington vamos a hablar con el guardia ese venga hostia hay una tía roja esta es la vale vale chica el 2 rica 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 otra rica 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 aunque me acabemos el juego con 20 millones no sé pues son mis 20 millones claro yo no sé yo le doy a 2 yo soy un poco fall porque soy un paladín muy bien calla hombre calla que tú ya sé que quieres soltar el canal 2 me refiero que a lo mejor hay un récord del juego que es el que acabó pues entonces la matamos no 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 podemos entrar por otro lado dejar más ese bicho debe ser dejarme probar hoy hoy y yo creo que puedo entrar mira tenemos que poder entrar venir venir por aquí venir por aquí hombre ahora venir por aquí cristina es que no sé dónde estás dónde estás ahora nosotros fuera de tu juego existimos y a mí que me cuentas que escolarías es que me cuentas tenemos que poder entrar por un lado por el otro es decir aquí se puede entrar abajo vimos esa zona asaltos desde aquí mira seguro que puedo yo está aquí como que me hubo son dos chalucas tiene razón voy a hacer que salte demasiado pero pasa pero si saltas el guardia por arriba no pero necesita saltar puedes ir por aquí no deja sí sí puedes saltar si te dejase casi andando se podría ir por aquí al venga vamos a acabar con lo del rey venga digo lo de logan el órgano como se llame esto ya lo tenemos resuelto pero lo tenemos que hablar con la señora que ya quebraron de la misión no vente para acá lucas muy bueno aquí estaba de camino estoy estamos en el templo de la mano abierta nos dejan mangar así delante de sus caras y otros que vas por ahí no te miran y no puedes hermano tónica que bueno estoy cerrando puertas cerrando voy a saltar en esa hoguera como si fuera de san juan por arriba vete 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 no te lo crees ni tú tengo un salto poco déjame una vez creérmelo ver mis capacidades de salto los mejores que las que son sois crueles eh vamos a abrir esta puerta a ver si puedo voy a echar ahí al vampiro tengo yo un es que esta era desde el otro lado pero nos vuelve a llevar a la feria no tiene más truco la puerta pero bueno si tenemos que hablar mira vamos aquí ven por aquí vosotros os acordáis que por aquí había el cementerio a la derecha tenemos que bajar vamos a hablar con el de donde hablamos con un señor en otra puerta que nos dijo justo en la planta de abajo creo pues hay que volver a hablar con ese señor voy ahora en la cocina en la cocina en la cocina si el era el cocinero pero ese nos dijo podemos hablar otra vez con él ahora que ya hemos activado la misión bueno pues hablamos pero yo como me suena que el tío simplemente dijo que se iba ya está pero bueno como ahora tenemos la misión no me quiera hablar de su ciclino vete a la rubia no hice así mira encontrar esta llave de sota si estaba bien pues mira idólico se llevó a uno placa placa y no finir la decisión a qué cabrón pues no por lo visto no vamos a abrir la puerta aquella es la que da al patio no me cabrón tampoco si nos ha dado venir aquí que hay gente era tranquila guardar partida desde el templo pensé que era otro sitio nuevo la habitación dijo donde habitaciones aquí en la casa de enfrente y no es mejor hablar con la nana que nos dio la misión para que no a esa solo le tenemos que decir quién creemos que fue voy a hablar con el hermano clement y con el hermano bill que ha estado aquí la verdad que tenemos que hablar con más gente porque pues voy a la administración habrá habrá información que aparece el de la cocina pero no es no le daría al 2 si es que el uno es para que nos hablen el uno es como aunque yo se vio un tío con la careta del otro es el culpable el padre loca no sabía yo soy el otro hombre el uno es el uno el uno es el uno es el uno de que le haria hablar yo voy a dar el uno si yo no le daría el uno pero bueno mi alma es el uno es el uno es el uno es el uno de él si tiene una pinta igual las pelis de humor que empiezas a decir a todos camina bien hombre tan encendidos aquí en el templo con los menas vamos a hablar luego con la tipa no pero sabemos todavía yo sería pequeña mujer no se hiciera estas son lágrimas de cocodrilo le voy a dar alguno total también a ese señor a tu casa a llorar no hay lágrimas tía no hay lágrimas ahí nos estás engañando época sí es que qué maldad qué maldad pues a llorar a la llorería después de esa habitación esa llave nos dará parte del misterio si sabemos raca placa exacta pero tengo la llave del señor ese claro por eso la de la habitación es donde tendrían estos tíos las habitaciones porque en este edificio no se ve una segunda planta y si vamos a la hay una herrería que es esto entonces esto era mensajeros es verdad que había que hacer el rollo de la mensajería también lo de las palomas ya sé lo que vamos a hacer vamos a ir a donde estaba el el coso el guardia ese y le vamos a dar a la opción tengo cosas urgentes que hacer a ver qué nos dicen parecen pedidos para esperar es que sonar a voz estelman ha muerto eso no es buena señal pero una voz así profunda o como es que una voz profunda y puso como letra estelman ha muerto no es buena señal hostia cristina salió de delante esperando por ti no salió no está fuera y por ejemplo que estoy esperando por vosotros porque saliste a ver porque me fui por fuera para para afuera de todo donde estaba el guardia aquel un momentito hay que con ahí va y qué le damos aquí hay dos pero al 12 a de los alumnos seguro si los pavos no sigue a los autos no 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 te estoy preguntando si le dista al 2 o al 1 joder ahora estoy con vosotros a ver me da la opción de nada a ver darle el dinero no no le des porque si no va a querer darle no vamos a gastar dinero por vosotros le di a lo de antes al 2 y me llevo a esto pudo mantenerme sin problemas 200 no necesito dinero para mantener venga te voy a pagar te voy a confiscar eso la ciudad te agradece la contribución 200 pavacos y name me llamo lucas pone margarito del rocío pelusillas mejor llamarme margarito del rocío pelusillas ya es lo que me faltaba como pelusillas pero siguen hostia tu parásito agitacito está consiguiendo con una resonancia siempre te pasan estas movidas a ti pero queremos este trast no me gusta que hables tú lucas la verdad te lo digo pero me da igual y de todas las veces que juegue y hables tú ya está maldureña a ver porque no no también me llamo margarito porque a ti te apetece y valdureño por cosa yo no le digo a eso no le diga eso podía saber elegir existe a ver maldureña a ver puesto lo que te puse yo si ahora camina de parading el 4 me engañé un juramento y no es mucho la embubliga el 4 es que tú solo tú te lo guisas tú te lo comes el juan palomo parece que juegas tú solo y no me no veo ni siquiera estudiado no es malo esto justo que éste no se quisa con dos pelo debería sacar ya bueno estáis viendo ahora creo ya hombre aquí estamos viendo cómo juegas sí a la larga y no watch es que es el presente se mueve y así y uno no y ojase es para que tienes las veces la cara toda Normal Si cogió todo para él Normal que esté así Había estar más feo ¿Te has metido un...? No le diría el uno Bueno, vamos a ver Si, es lo más... No solo me entiendes Alistad contra el pueblo Sino también contra el absoluto Acompáñame, buen acto Yo permitiría que me detenga No te preocupes Que estamos con Astarión Salir muy rápido Sí, pero no nos lleva a todos 320 Hostia, 170 Que guay Hostia, estoy en... Un momentito, lo primero Guardar partida Le voy a dar 1, como hay Dios Tengo solo un 3 Y esa oreja Ah, Chris sigue fuera A ver 17, yo me saco No, si yo saco también, Chris Yo voy a la cárcel Y yo voy a la cárcel No voy a la cárcel No voy a la cárcel Apólices, ciudadano Su expediente está limpio Disfruta de la ciudad Y mantente alerta Chao Y mi amor Y mi amor Yo estaba lejos Me salvó yo puedo entrar ahora quién es el que está en mi vida no tú tú podías no ahora me dejó eres tú carlos hoy yo no 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 una actividad sí pues al cuadro vano no es difícil bueno no es difícil que puedes fallarlo pero 6 pelado a is open body still pero siempre hace lo mismo si ya superó le voy a dar al 3 no quiero entrar a la cárcel nada al 2 tanto porque mando como quieras tú no 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 bueno está bien que uno esté dentro de la cárcel entiendo que uno está abajo y si salimos de la cárcel habrá cosas que hacer eso desde luego claro tira para ti lo que no saldrá a ver si no salga no vas conmigo si vas al 2 más por arriba por arriba o sea por el pueblo de la mentira con él pero por el pueblo me entiendo que rivington supongo a quedar quieta porque de verdad mi madre viene bichería es una mierda otro más pero tú lucas estás en una cárcel o lo que sea no yo estoy viendo lo de chris ahora estoy en una cárcel se llama estamos en la misma prisión te han encerrado por cometer delitos si quieres recuperar la libertad tendrás que fugarte de la prisión y por eso tengo estamos con estarían perfecto espera que yo voy a mirar aquí se puede salvar para sumarme ahí somos el equipo a haré más gente protegiendo a esta gente no hechicero engaña y cero pero sólo el 4 le damos y elegir decir totalmente y yo después y da igual si te va a ver la otra y te va a decir pues no sí sí pero hay que pasar esta tirada que está tirando es fácil no ves mira estando la pasas y cuidado no sé lo que va a pasar a pero me dan otra vez que puede estar no si tenía 8 de y por eso ya me llegaba ya pero eres así no pues yo no sólo cometer pizzer yo sólo será bastante razonable a la cárcel ya sé pero no lo digas en plan es muy difícil llegar a la cárcel dale a la barra espaciadora omite omite vete omitiendo que es lo mismo conversación para todos por favor es lo mismo lo mismo dale otra vez y ya eliges pero yo no gasté 200 pavos por irme a la cárcel y bueno y no digo por qué pero bueno si al final sueltas dinero no pasa nada vámonos aquí en esqueleto mira la pasta no hay herramientas de ladrón quien tiene mira la verdad la vida de eso se le crees lea aquí que el esqueleto este tiene un hay un esqueleto aquí poder aquí sí y tiene ahí un la verdadera para otro excelencia cortas bueno tenemos al vampiro tiene que abrir eso ya va déjame leer esto y la verdadera la verdadera vida de su excelencia cortas una biografía manuscrita por vans farnol esquema del contenido para aprobación final en ver flim un huérfano entre pillos callejeros su lucha por comer por sobrevivir en las calles delitos graves de juventud el historial delictivo de flim sus años en la banda los quinquies de la escombrera misma cara nuevo nombre de flima cortas el capo relamido de puerta un emprendedor independiente rivales todos mis rivales están muertos entrada a la fuerza en el contrabando de armas los días de los cens ya pasaron la mano negra de perdición sangriento apretón de manos con baal nada suficiente un plan de lo más ingenioso la solemnidad de ketherick thorne decapitación de la jerarquía gondiana llamadme su excelencia corta nota añadir una sección sobre la guardia de acero con los datos de la entrevista con el gondiano que escapó de la fundición algo sobre cómo los guardias son los más poderosos defensores de cortas pero también su mayor punto débil ya que se controlan desde un solo nexo central eso es lo que tenemos que hacer buscar el nexo este central para usted no se dice crees más que pasa vi eso y le di por qué pensé que tenía ya ya había conocimiento arcano creo que yo que tenía conocimiento arcano no yo no yo no te va a eso al 4 venga tuve yo tendré algún bonificado este señorasán bueno si está con 17 no incluso con un 14 y 11 las tiradas con triste tenemos que ir a un casino es que no es normal sí hombre no antes no antes que me salió un mal 2 el body may have wasted a way but the mind that inhabited it has imprinted on the sky in the sky the only sir hides within me i am merely a skull name more and may less the you hombres and i call myself A ti, Marvin, tú puedes hacer lo mismo, infortunadamente, ni ineluctable, pero probablemente evitable de estar confinado en estos cuartos inmuebles. ¿Tú deseas escapar de las confines de esta prisión? ¿Tienes que ayudarte a ti por el costo de dos ruedas? No flipes, Marvin. Tienes persuasión ¿no? ¿Sólo tienes? ¡Te lo tengo! Vale, dale a persuasión si quieres No, si queréis ver los acertijos venga al 1 al 1 yo a mí también se venga vamos a ver los acertejos el hombre es el sol es solo la luna te doy la bienvenida en cada alborada si desaparece por las noches en la sombra la noche una sombra la sombra muy bien si darle chicos la 3 ya le di a predalejo es que si ya es esa una más hay empatadas main cornet de esta planta en inglés pero nunca puedo mover. Nunca hice sufrir, incluso cuando el sol de la noche del sol se quemó completamente mis brazos. Es un chimbol de estos de practicar. Un escudo. Un yunque. Así puede ser. Un yunque que jamás nos sigue en pie. Sí, sí, venga. Sí, el uno. Yo diría el uno. Un anvil, por supuesto. Tú has hecho a mí más fácil. ¿Es mi voluntad de perseguir esta celda desagradable? Al uno. No tenemos nada más que ver aquí. Yo le di al uno. Aquí no hay gran cosa, es abrir. Lo que pasa es que a ver dónde nos teletransporta. Venga, venga. Venga, venga. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Abrete la puerta! ¡Oscuridad! ¡No estoy yo fuera! ¡Ostra, Cristina! Estás petada. ¡Vemos que capturas! Los guardias cercanos harán todo cuando estén su mano para que se ajuste contigo. ¡Uy! ¡Es un momentito que guarda partida! ¡Guardar partida! ¡Nada partida de guardar! ¡Espera, espera! ¡Vale! ¡Esto ya está guardado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No puedo abrirlo! No puedo abrirla. No puedo abrirla. No puedo abrirla. No tiene cosas. Y no tenemos cosas. ¡Ay, déjame ver aquí! Hay nuestros cofres. El cofre de equipo. No hay inventario. Pero por fuera. éste está aquí las cosas están todas juntas haya que sólo hay 22 cofres o si está todo junto chicos lo de todo lo grande pues déjalo martillo de guerra en el acto no los 24 elemental de fuego es y cuidadito que estoy en los otros que no tenéis vosotros no vais a luchar creo que estoy yo sola como vamos a ver cómo te mueres no hay yo puede terminar en mi turno porque nunca es mi turno no sé yo le he puesto y me ha dejado el es que creo que voy a poder matar ya no me he tumbado no 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 me he tumbado yo mira fíjate hay gracias el fuego debería hacerle daño pues ya 32 hay que te matan pero mata al paladín pero es que no tengo no tengo armas me las han quitado pues dar unas hostias pero además éste va a ser duro no hemos hecho mal tenemos que haber salido normal de la cárcel a ver si os puedo dar algo a vosotros un segundo bueno tú intenta darle una hostia o yo sí sí yo voy a intentar pero lucas tú tienes algún golpe de magia que sólo puedes hacer esto te acabo de dar una cosa es el inventario de fogo es malo o sea quiero decir sí esto es mío viene a colectarte por la noche pues no sé qué no le puedo pegar no puedo equiparlo para la podéis equiparlo las movidas que os acabo de dar no a ver voy a ver como no ya está en el inventario no es una ballesta de mano infernal y que puedo poner sí pero pues ponte la que os lo estoy pasando movidas ahí a ver que no me deja vale vale es por seguro a mí me da igual porque yo tengo rollos de ataque le toca es magia hostia que no me deja tengo que terminar el turno si menos mal me mate lo siento no me estaba dando cuenta matar a ese señor no hemos grabado antes si no este leo como un congelamiento ahí sí pero no es algo casi nada pero bueno venga pasar el turno no me deja no me deja pero a ver si puedo atacar según la fecha o es que ahora está cerrado es casi imposible de vida venga solo dale ahí pero ayer dale para arriba para arriba no nos vemos aquí los que tiene más vida que antes el cabrón así que ha pasado aquí es claro porque yo estoy teniendo porque tú nada está nada cuando queráis espera lucas estoy intentando que no me maten hijo yo entiendo que para ti es una mierda pero de verdad hay lo más que no es nada pero voy a ver si me deja beber alguna de estas vidas ataque sin armas mirados del año no tienes sin armas a sufrir de la venta para dejar para dar un equipo de casa es muy raro como estamos tú y yo no puedo hacer nada pero no puedo hacer nada voy a ver si puedo saltar para aquí por encima estoy aquí más pesada que un demonio a este 40 58 es que no me deja utilizar ahora y éste no se murió está caído y darle a los de fuera también no sé cómo estáis ahí no es que no me deja hacer nada ahora es como que todos mis ataques sí porque harás tienes algo en ralentizado se llama será por eso pero pero no están como mis ataques con cinco lorines pero guardamos antes de entrar aquí antes de entrar yo creo que sí pero de una forma bueno da igual hay que intentar salvarse ya vamos y después ya el juego no sé para donde quiera pegarle puñetas a puta me deja dice no tienes recursos pues cancela o sea termina turno no ahora pero no me dejaba yo pero pero no por eso decía yo que el otro tenía más vida que cuando le dimos el primer golpe porque ese de ese cabrón de ahí les cura al final 20 esto no me sirve y esto demasiado peso y que te puedo hacer no nos veo yo estoy al lado de la puerta sí 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 te veo digo pero a nosotros que estamos ahí me pone el techo y no me deja vernos dentro una cosa rara y me pone demasiado peso que de darle el rayote sea el corto tiene de vida hostia 59 es que esto es un 36 es que es que no si puedes darle al otro también 40 de 40 no tengo para darle al otro ya no tengo nada me voy a curar directamente el ralentizado dura tampoco es que vaya a andar pero todo o la me toca que pasan digo sí a ver hostia lo mate como la tronadora si tenía 200 de vida perfecto pues lo maté haberlo hecho antes pues yo que sabía no lo sacaste para afuera lo sacaste para afuera vale 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 gracias pero bueno les mandé hielo pero no no sabes lo que le diste una hostia o la tronadora pero aún le diste aún le sacaste mira le voy a usar pergaminos espera yo no sé cómo pero la línea es que no puedo es que es que esto aquí están todos los aquí mis hechizos electrocución vale hostia y ese cabrón de ahí es el que es es el que les da vida joder vale 59 y ahora que vale para más débil la por más e e e e e e e me cago en la leche tío de verdad pero no resbalan va por el hielo no resbalan y no veía la cosa está me vuelve a vuelve a su hogar jajaja a la desvalor mira guay a nadie a ver que no es esto va por restablecimiento de aquí a ver si me dio no me dio una porquería pero bueno madre mía es que el rayo directamente a aquí sí pero voy a intentar darle a un pergamino que tengo aquí muy raro que es de la grasa este que lo tienes al lado al lucas no le voy a dar necesito un pergamino tengo el de relámpago me sirve un escudo de fe mira me han puesto la cosa que es escudo de fe recibe un bonificador de más dos a la clase de armadura no puedo lanzar conjuro porque no puedo hombre porque aparte estás con pesadez tienes todo no puedes soltar conjuros con el amigo saber así ha soltado un pergamino de rampa sí y dónde estás a ver y deja de coger cosas y pega déjalo déjalo pilaras después ahora para despreocuparte de hacer un puñetero pergamino los tienes allí que no puedo hacer pasándose el tengo que le pego que no puedo no tienes ni el rayo no tienes ningún ataque de esos que no sabes lo que es cero es cero tengo pues salta vete de ahí y que por lo menos tengo uno de elemental puedo a ver si no me deja lanzar con este de que es que a los tuyos con el rayo no puedo darles porque no 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 si ya lo sé no pero por eso mandaba el de hielo por mirarlo como lo lanzas así y si me convierto en un ánimo es que tampoco no te van a matar enseguida en una sola hostia si el gato la pantera no tiene no son muy fuertes cago en la puñeta tío dale con tu arma que no tengo mierda es un puño cuando pasaría salta de ahí hoy pasa él si pudiera saltar es la cargada mira voy a soltar todo lo que tengo en el avance puedo saltar no se supone que no se habían quitado todo lo tengo yo que lo cogí de un cofre a coño que tienes mi arma y todo tengo no te apareció en el inventario de la nada lo fui pasando a vosotros da igual que va así ya lo que guarda mi arma ni nada cuál es tu arma pues era un hacha creo hacha de exterminador yo qué coño se dale una cara si es buena dársela si se la puede poner pero ya tengo dentro de cosas a eso me refiero no podemos cristina pasa el turno da igual si no puedes hacer ataque pues no hay que más que pasar un segundo y no puedo mandar todo es que no no sé cómo pasar las cosas en el hielo que resbalen todos si no puedes golpear por lo menos lo atravieso no salta las altas de la red yo cuando hablo no sé si estoy hablando de ver si puedes pasar el turno no no voy a pasar el turno espero un momento mira voy a soltar todo y después lo recogemos y ya está mira es que tengo un arco en peculia para la ropa porque tengo yo esto esto es de lucas mira suelto el dinero que hay aquí 987 esto lo suelto mío no es venga lingote soltar es que esto ni baja un cuadro también es menos otro cuadro otro cofre esto es todo de lucas una espada no es mía una daga no sé si es mío escudo de ketheric esto mío no es no estoy pasa él por favor pasa el turno ala estoy feliz es que me das a mí también no te lo hago nada venga ya pase el turno no le chilló el otro venga no estaba dando lucas ya pasa el turno ir al lado ya lo ya está casi muerto venga este le da vida bueno pero joder da igual pero no podemos estar ahí si el de la cárcel de al lado está acojonado otro otro está acojonadísimo eh dale con astarión que lo tienes ahí al del fuego al que sea astarón tiene para lanzar cosas que va tiene un agarre electrizante tiene una mano de mago encontrar familia busca atacar de fuego le voy a atacar de fuego le voy a dar un segundito en contra van en el rato esto es nivel un ubicado en la puñeta también me está durando el mismo golpe que es práctico para lanzar para afuera para bien mordisco picotazos la rata no la araña mira que sea lo que dios quiera yo voy a lanzar la araña para acá no para ahí no lo voy a echar vale bueno échalo para donde quieras venga el 8 para afuera tío y a ver si puede atacar la bichería para acá perfecto aquí dentro estamos encerrados con un elemental eh si lo entiendo venga pues venga pues objetivo no vale no no puede ser un elemental no puedo llegar al destino puedo hacerlo si salto no obstáculo bloqueo paso paso resbala cabrón 22 bueno a mi el astario me está tapando eh hostia si pero no sacan mucho el elemental porque estamos teniendo suerte de que el elemental en todo ese tema es que yo no tengo mis armas ni ninguno jajaja es cierto que yo como tengo conjuros y hechizos pues bueno y lo que tengo de verdad os lo digo eh o sea venga es para hacérselo ver 36 le voy a dar aquí si el tío estos dos ya están el del suelo si pudieras darte un golpe un poquito mi turno ya estaba y a este que le pego yo no le voy a ver aquí otro de este no 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 que voy a cancelar termino quiero andar quiero andar mira voy a andar dale, Lucas esa de la marca del cazador pero no me deja más para las siguientes ya ostras 3 a la araña me cago en la puñeta la araña tiene así de mi capa de moverse de la zona la pobre mujer venga porque moja un araño esto qué a ver déjame ver temporal hostil amenazada absorción de característica fuerza presa de la marca de caza va a hacer a pegar hostias a partir de ahora los clientes de tapas dale criss lucas estoy en ello estoy buscando una cosa que sea que es mejor pues en la es todo más o menos vale pues ya está porque voy a probar con esto también me han puesto un postrate y estoy ahí en el fuego con las palmas en el churrasco yo aquí vale la hostia la que le dio a estar yo me he dado solo tiene 29 empujar a gracias me tiro para el medio ah me toca a mí me han puesto el postrate ese es para que resucito entiendo no no estoy muerto es un postrate que me tiene ahí una manera tirado el suelo pues termino turno esto es una mierda a ver que vamos el tío ya tiene 124 no no pero yo estoy con el puto elemental este que no es lo que hay ya ya le ve como vale pues me tomo vida venga ya parece que voy de beber cien beber cien correcto un segundo cron en un solo y lo lanzo así como hay dios un vaca hombre pavos a mí se me da mi hacha con mi hacha vale termino es típica de arribado ya se está cayendo vaya ese señor darle un poco de vida al astarion que está necesitando es que no puedo dar vidas no ya sé que tú no pero él no tiene nada así para tomarse los hostias no tenéis nada ninguno cuando no sea lucas no a mí no me toca aún digo para que le deshacería un vida si puedes y cuando me toque veré se muevo por lo menos nos ha acabado tío ahí está este caete eso es lo que quería porque hago le doy a si puedes darle perfecto el hielo este tío lo tiene que hacer si es lo que estoy viendo para ver si no objetos nada pasivas se puede equipar ya cosas vale voy a dar la emoción y probar a ver si os podéis equipar las cosas voy ahora me dejó milagrosamente hostia si espera un segundo que sí que vi él ah es que me de cual estoy ataques nada ya no puedo hacer más mierda voy a ver si me puedo tomar un bebercio de éste 921 joder pues ahora me quedé con venga voy a forzar el duelo con este caimán para que me ataque solo a mí porque ahora creo que ya tengo caete el martillo caiga este es el cabrón que les da vida si otra vez con el poste de un turno que no puedo tirar siempre me da a mí el cabrón a mí también cada vez ahora yo ya estoy bastante yo ya o la araña perfecto la araña ahora yo ya o la araña perfecto 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 la y otros tío me cargué al que se ostia me lo cargué a mi vida no puedes sí bien y el avión primero estaría que tiene menos estaría esperando y suficiente pronto sí un segundito paladín objetos con objetos con paladín ahora entonces no está nada mal pues mira lo tengo yo no te deja un turno sin tirar y se lo voy a lanzar al baboso pero no me deja son estos babosos también no me deja en término torno y porque como hiciste los ataques pues probablemente obviamente nada no me deja que tiene que ser para un muerto viviente y no tengo muertos vivientes aquí estoy viendo a ver si le puedo hacer lo que sé joder pues sé que hemos quedado aquí adren serados bueno pero ahora ya no tenemos realmente también que un elemental de postia elemental sí 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 estoy deseando salir pero vale le quedan 10 le he quitado un poco si 7 creo que le daban 17 y el otro cómo se esconde el cabrón allí detrás al menos el rider se esconde y viene ahí a tocar los huevos bueno que eso parecería bueno pero no está venga venga va allá estamos no si un segundo que quiero ver si le podemos dar algo a estarión de que se ponga yo que sé esto mismo espera traca atrás equipar voy a a que lance por lo menos un y va a guardar partida pero no no por favor no guardes no 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 que ya está que ya está que era no tengo nada o sea no puedo hacer nada pues termino el turno tío venga aún la banda que lo parecen tranquilo van a por mí a las me mueras no no lo tengo no es que está vivo el que está a tu izquierda no están todos vivos tío os los dejo ahí porque yo me voy al da ya para la puta puerta de hierro está se puede romper goma es esta ya no 4 le queda me cago en la línea me caigo yo sola tíos que lo digo en serio ya si puedes lanzarle algo al que está tirado que tiene 4 me voy a lanzar ya no digo tú que estás en el suelo digo a vivir voy a tomarme una cocción creo que ahí sí que puedo hacerlo no hay poción no aparte no las puedo dividir que va tengo una poca vida bueno ya sé que nadie puede salir pues dame vida si puedes lucas voy y a mí y después hasta dios o a mí a mí pues no era ni a ti ni a estar yo también el turno no porque me la chepa me fui ahí un poquito tenías vida de sobra tienes de sobra tío sí pero joven sí pero nada voy a darle con esto a la gente lo compramos es de saldo ahí está uno perfecto uno menos si me dejara lanzar no tengo ya yo creo que tengo rollo de hacer añicos que a ese le puede hacer bien bien de daño no te levantes hijo mío mi turno a ver quién quiere vida yo quiero vida yo voy a estar yo no queremos vida dale al otro para que no muera también espera pues vale pues no puedo hacer más pero me hallo joder le falta poco a este 7 si alguien le están matando a la distancia claro pues yo tengo conjuros no necesito armas chris chilar a alguien no puedo yo ya le di no puedo hacer más venga pues pasa ya te termine turno es carlos el que está lo que está en el fondo ahí lo que viene ahora viene ahora viene ya viene ya viene ya viene el señor ya se ha ido el hielo entonces viene viene esta que es una y la porque porque tiene el 16 que cabrón como gasta hay que matar al otro desde allí del de de 3 le quedan 3 para mí tiene una flecha de encarada carlos si es que no no puedo hacer otra cosa esto es una flecha mira una flecha para disparar la que el de allá de lejos yo después le voy a dar lo lucas ya ya no tiene escudo tienes arco espera voy a mirar si no tengo nada venga tengo aquí un arco no sé si te lo puedes poner uno tiene uno a estar y aunque le dispara pase y ya pase pero hasta rion ya ya disparó creo que puedo hacer otra cosa voy a lanzar este un buen ataque para que esté ya casi lo mato como ese te lo mate perfecto queda el otro de tres pues cancela o termina el turno ya ya está ahí está voy a voy a ver quién tiene la escudo de metal esto no devolverme mis armas voy a ello bueno de verdad relaxen que no estoy haciendo llaves llaves este tiene todas las llaves ya no haber muerto me parece un logro se mira te mando las llaves a ti camino porque no prueba a ver la enviárselo sacarlos igual te lo envía a ti que me parecía es de primero igual pues abre la puerta a lo que ya está has usado la llave de hacer la pipi pipi perfecto y ahora y mira mira mirar mirarla como se llama la mía mirar mi inventario y coger vuestras cosas el oro no sé de quién es que no tenías ninguna cosa estos cofres son de lucas en los cuadros de la presión hay que abrirle al auto este 91 me ha robado el dinero lucas así 91 que va nos podemos ir al acampamento y allí lo que sea vuestro a ver si tengo todo yo hay un cuadro aquí que éste es de lucas eso está mal hecho como éste en lucas a ver es que un cuadro si primera da igual da igual mira lo cojo con astarion y ya te lo daré y por cara ahora no me estás haciendo a mi parva muchas cosas de estas mujeres que serán de todo lo que habrá cofes de todos no esto no tiene nada espero no hables con nadie quería hablar con este tío pero espero tiempo vas a ver yo ya sé que ya lo viste pero joder y no vamos a hacer la vida y vamos a hacer una cosa para atacar crisis pero vamos a dormir si yo creo que es la mejor de la puerta vamos a dormir y vemos total lucas ya guardo no no guardes no guardes esto te lo pido por lugar no guardo ahora no guardes a ver para para un momentito no se puede hacer viaje rápido a la vale puedo guardar y vamos a estar con la cara yo mira guardar para si no puedes hablar un poquito no guardes partida aquí lucas estamos casi muertos como en realidad ya después algo muy jodido quiero decir si si esta no era la opción correcta y los que tengo varias opciones para guardar tengo varios slots o sea no es lo último joder haz lo que tú quieras venga a la vez a hablar tú con el señor yo pero queremos ir a dormir buscar no podemos carlos no podemos dormir viviendo el mapa a un lado y a otro este tiene pinta que nos va a dar alguna miseria es un pobre diablo que es el tono estaba acojonado y ahora me hablas así es seguro es que no lo sé ahora mismo este o todo no sé exactamente si nos ha salido este nombre ni puta idea está mal traducido yo creo solo tiene media máquina de cortar el pelo cosa agresiva de hombre capa de príncipe rojo me han ganado de dar un tortazo aquí la luz de la barra de tal después esto no mola cuando te sacan todo y después no lo reparten de nuevo como es que no sé yo no sé por eso os digo que cojáis no nos y después habrá que ver exactamente porque para tener el bastón que yo tenía los de suministros los 38 yo ya es mío seguro además toxina sencilla 11 puede ser que sea mía no nos a ver a mí esas cosas pero el bastón que tenía que tampoco es que no coge lo te estoy diciendo no sé cómo es en mi inventario tiene gasto o a aguja de la luna a ver descanso corto no es la es la aguja de la luna no sé cómo se llamaba tu bastón tío no me acuerdo pero es uno que tiene fuego pero lo busco ahora está en uno de estos cofres de madera yo no sé que si estoy hablando ti me escucháis me escucháis bien os dije 40 veces que lo tengo en mi inventario estaba pasando las cosas y no tenía otra forma de hacerlo de lucas esto es de lucas tengo 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 que quedó asco yo ves que esto no te libras ni jarta de vino molde de espada larga esto yo no lo tenía estos de lucas capa funde carnes esta tela pillo yo soy de capas será tuya no pero no la utilizaba pero la envío me la envía a mí pero bueno quiero el bastón aquello la verdad que el bastón después muro eléctrico de protección esto que es esto debe ser de este armadura luminescente también de este bastón de sierpe dorada cota de verdugo oscuro todo para que yo me niego esto se lo meto para acá pero por lo menos la ropa está pseudo especial nos la mantuvieron porque si no a distancia y los encanamientos ya no sé esto fue una putada o sea lo de meternos en la cárcel a mí me quita yo pensaba que era para algo y bueno al final algo y a lo mejor al martillo lucas te doy ahora el resto no sé eso mira el inventario mucha coño el problema es que no recuerdo exactamente lo que tenía a ver pero ponte lo esencial las armas esenciales las armas esenciales ya están ya estoy por ejemplo de los boletos de cimitarra ya no te valen porque lo utilizamos en aquella mejor eso nada al campamento es que aquí tenéis cartas noticias del tribunal no sé ni lo que es con lo vemos en ti el ansia el arte la pasión el rastro de los días y nada que has dejado a tu paso solo necesita unos toques finales para granjearte un lugar entre sus favoritos pero te pide algo realmente magnífico ha aparecido un circo con un grupo de andrascosos hay adaptados y lo más importante un escenario es la actuación de tu vida cuando se levante el telón el tribunal estará observando lo voy a llamar a mi momento que va a dar la tontería porque empezar a ver chuminadas de estas de conjuros tal que después no utilizo el camino se usa uno ahora sí pero porque estábamos vacíos pero me refiero que cuando tienes los ataques normales los pergaminos mira esto lo voy a enviar al campamento esto lo voy a enviar al campamento al fajo de caras yo voy a leer el fajo de cartas pero yo voy a llamar a moscú es un 3 y estará un modifico antes de que leas crisis me quitasteis las cartas o qué pasó con ella no 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 con cartas el macho no sé dónde está descanso largo no puedes hacer viaje a largo ahora mismo no podemos ya te haya que podéis darnos vida y ya está sí a ver carlos para la barra soltar tenedor soltar cuchara de madera soltar o sea tenéis cada bazofia escuchar a soltar cuenco soltar jarra otra vez soltar usted a un arroz colet y que con que ya lo veremos pica rota soltar también pero bueno ropa de vagabundo desaliñado que soltar suelas de madera álfica también fuera sandalias alegres fuera delicia del curtidor también fuera mira qué asco ahí qué hostia no sólo voy a dar a él joder no me deja no te dejas a dar vida correcto por dios y puede ya ir dando vida para los que estamos ahí al borde sí 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 no si estamos como aparezca alguien transforma es lo que no mola es por ejemplo yo digo mira me pillaba un pergaminito de estos pero no se puede uno pillar a dividir es que no sé lingote de bronce quien tenía cuadros son de lucas yo creo que tenía alguno de plata pero ya me da igual plata que hay te lo de algún dinero pero tampoco ni sé cuánto dinero el dinero yo no te lo tenía porque yo todo el dinero lo envió al campamento no tengo dinero encima nunca entonces lo tiene lucas toma y esto es esto seguro además no sé qué hice con las cartas de los huevos tío dime que no lo suelten porque has te pillado un dinerillo a gastos vale fue dividido a través de la forma pero que me está pasando lingote de plata te estoy poniendo yo las cosas es bueno vaciarte porque así para que vayas a tu peso porque estás en 275 quien yo ahora de 140 que es como mucho puedes tener a priori si ya no es tener más pero tiene es que yo lo que no entiendo por ejemplo estas flechas de fuego no tienen buena pinta pero como se ponen en un marco y yo que se puede utilizar las las puedes usar cuando tienes que tirar las cosas yo no entiendo esto vamos a ver aquí me aparece como que tengo un lingote por aquí y dónde está madre mía a donde lo dónde está aquí 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 lo acabo de ver para que tú tienes multiplicaciones ahí ya martillo lo voy a tirar esto a no yo no puedo tirar nada coger el lingote este el cual de bronce lo tienes aquí mira detrás de ti en tus pies al lado de la cabeza del gitano esté muerto pero tú lo ves la poste es que estaba en el inventario jajajaja apuntó a menos bien la vida si por eso es lo que roto no no todas esas cosas las estoy tirando planos de tirarla al inventario o digo para el campamento paso de verdad pergamino ajado mágico inacabado de dudosa calidad para el campamento yo no sé de que quien tiene estas cosas y había aquí tres piedras de sangre bueno mira le puedes dividir mira voy a dividir las herramientas de ladrón para que y le doy al gastario unas cuantas para que si las tengas más cuando quieras utilizarla como para acá atrás vale mira no sé por lo menos que yo tengo mucho siempre si te dejo a ti 11 21 venga pasa que debe haber cosas más pesadas que esto y voy a voy a ordenarlo aquí muestra todo no aquí a ver cómo era para ordenar aquí por peso y me salen las mochilas a ver cómo hago con las mochilitas sí por las mochilas tienes una barbaridad claro os voy a dar 18 la voy a no se puede dividir entonces se lo mandó yo que sé te lo mando para ti ahí a otra armadura porque tengo tantas armaduras de lucas lo que se va cogiendo todas las armaduras cuerda no la quiero para lucas también pero no es no una casa un hacha de lucas es que mío no es bueno crisis de los que yo coja todo es que coges tú todo lucas mira yo cuerda no cojo nunca yo tenía solo una antorcha y aquí hay una dos tres cuatro y más yo tengo una será que soy yo el que cojo todo no porque estaban poniéndolo de todos entonces yo entiendo que lo de todos porque yo no vengo nada a ir a ser cristo venga vengo ahora a darme 20 segundos mochila y aquí que hay esto solo esto se lo voy a dar para esto estoy repartiendo hay cosas que ya las debido una paluca es una para mí entonces en que nueve ya está bastante pasadas en las bolsas porque voy a hacer alquimia ya que estoy aprovecho extraemos con los ingredientes y así ya puedo hacer mes 5 recetas nuevas desbloqueados el pp puede operar y es de las nuevas desbloqueadas que sirven todos estos llaveros el amor un montón de llaveros ya veron y catorce quince llaveros tú tienes a la 29 pero nunca hemos utilizado un llavero para nada este señor tiene una antorcha no no se la voy a mandar para que tu bolsa tan tibia tienes a patadas y pesa pero no mucho no mucho no muchísimo no pero pesan porque al final son muchas pero escudo roto y esto lo suelto es que ya está cerca de esto lo vamos a coger voy a soltar esto y es que ya estoy distribuyendo hostia morcilla es pofado de cerveza de peso si lo vi porque estaba dentro de una mochila porque vosotros tenéis cosas que desconocéis la verdad pues esto es sencillo si te ocupas tú de ello nosotros ya pues es como es cierto que ya faltas y el mundo dorado feroz no tengo ni idea de esto debe ser de nunca y yo yelmo no lo puedo usar con lo cual si realmente es bueno estoy a lucas lleno que está ya está cerca esto de agua enviamos al campamento venga hola veneno drogo yo tenía esto botella de grasa que me tenía hola lucas te escuchamos no básico fuego de alquimista el cuerno el primer bastón de mes ostras día aldea ahora de quién es esta ballesta debe ser tuya te la paso tengo una dorada la dorada es la que yo se mira que hay ahí te acabo de mandar una dorada yo que sé si es esta es casi un poco mejor tienen el disparo de rayo abrasador cuando estáis que es un poco peor pero tiene unas cosas como especiales más no me deja pasarte nada ahora aquí a mí 11 veneno draw cuando quería dividir nada nada no no me hace falta ni que eso yo estaba repartiéndolos por sacarle de cosas que si no puedo dividir pues no las divido y arrascar y los pergaminos ya se verá que los pergaminos hay un millón de cosas ahí metal infernal esto te sirve para que lo pesa un kilo que no se llama ya no esto no no era mío esto era de lucas no creo pero mira bueno pues este lingote de bronce te lo mando para ti también que yo lo todas esas cosas las mando al campamento cuando las cojo ahora estás en 138 bajamos al campamento nos deja no nos deja claro porque está en rojo esto claro en el rojo es que también nos molaría que bueno es que también lo hemos hecho como lo hemos hecho pero volaría un sistema que pudiese uno ir recuperando las cosas claro es que madre mía bueno que cada uno tenga y además de angustia otra vez ya hablamos con este señor casi bueno pero voy a hablar si yo voy a sacar porque si prefiero que quien es la diadema de angustia mental a mí no me suena de nada de eso verdad pero te la vas a poner a ver cómo me da pero es que tengo una diadema que es la mejor diadema de estallidos un juro de evocación nivel 2 rayo abrasador con vela y si después me gusta más de la uso y hay otro diadema del intimidado porque animar a los muertos no tiene mucho sí pero bueno porque si en algún momento la venga la tienes hijo cuando me lo dijiste ya te lo di a veces a la angustia pero la del otro no 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 es la de la angustia es la que te di claro no me pediste eso a como después liste otra esos sí pero la otra da pero si me da igual digo es por si alguno de salvación de conjuro espacio algún momento necesitamos usarla puntualmente ayer amén me da igual lo que esto como a veces te meten en el sitio o no estaría nada para estar en un poco de un cálido de bronce que tienes que tirar la bolsa de polvo de humo pero no te vayas por ahí no te vayas a los sitios como no para que vaciemos a ver si estoy a la vuestra los que estamos en inventario los que tú tienes hasta 230 kilos yo con 103 ya me quedé dale un poco a estar yo que está más vacío ahí que no le voy a dar nada de la rollo de peso me refiero hoy os de quiero sacarme esto de peso y no rápido se lo tirase no me da buen rollo para la escena un nombre un rollo no es este hombre un cuaderno espejo pues también tenemos un tinte de general traco combina este título con un objeto del equipo para cambiar los colores de tejidos cueros e incluso metas y eso lo había pillado yo donde va y tienes 15 ahora muy bien puedes ahí combinar los colores de todo el puedo hacer el arco iris el vestido para que tinte esta estrella de bueno si queréis avanzamos un poquillo yo porque ya llevamos hay un tiempo es que yo tío sigo pesada es que no es así que pero según esto te estás por debajo de tu peso total avalete para mí ya no fue soltando así ya veros ya veros y más ya veros esto que es es que no tiene nada esto fuera una concha mira la concha la voy a enviar al campamento y las estrellas de mar también no sé quién las quiso en su momento pues allí las tiene un poquillo de para que necesitan darte tantos y después no tiene uso aunque sea un uso es que tiene uso lo que pasa que nosotros no lo usamos que es distinto siempre las cucharas y las tal no tienen bueno porque tú puedes lo que te dé la gana lo puedes vender no puedes intercambiar con los pocos que te dejen esto el oso de peluche quien tenía un oso de peluche yo creo que tenía uno sí a la patria porque porque te daba cosa por la noche tranquilo de peluche ya está no estamos muy lejos del nivel 10 nos falta a mí que 1534 a lucas 1429 y a ti 1384 estamos cerquita de nuevos golpes sí joder estamos inundados ya hemos dejado con el con el rollo de hielo hemos dejado el suelo inundado sí bien esta cárcel es que te va el encarado iba uno a salvarle en un carnada maldito es azul de peregos podrido son cosas todo lo que está en el suelo son eso una pista no no pero estoy hablando de la es de la cárcel en el suelo ese veregos lo tiré yo hace un momento no presta en la digamos en la celda de al lado pues es porque cayeron ahí pero viendo las celdas a ver que hay la luz del caja de madera mira aguja de la pícara forajida es eso pero es una no es flojo de con mavalicia pero a lo mejor es flojo para ti y es bueno para donde estoy yo está entre 1 y 4 creo avan es igual digo flojo flojo anillería yo no sé de quién es pero bueno sí porque todos pillamos anillos y al final cuando queráis y estoy revisando el momento de ordenar porfa yo sé que es difícil pero tengo mucho peso a mínima que coja y soy de coger muchas cosas de verdad no no es que tenía el turriete que te va ahora te va así a lo loco cosas cosas no quieres a mí por una broma toma quieres cosas las contrañadas todas que tienen color los doraditos esos que estos brillan en la humanidad ya va yo puedo aguantar poco peso soy hombre flojo toma 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 bien de ellos yo estoy viendo las celdas que no hay nada las celdas las podéis saltar y que aquí no está el conde de montecristo dejándonos un secreto odio este inventario es que no hay forma de ordenar los tíos que de verdad lo digo lo que hicieron yo supongo que habría una forma de hacerlo para que nos restituyese a todos lo que tenía mira web no había ninguna forma carlos está todo mezclado no digo jugando de otra manera pues somos asistados ya habría estado donde tenemos que ir donde estoy yo aquí no hay nada en la celda de los la celda del hostal ya entró alguien porque los cofres estos ya están abiertos no pues ahí ya no no hay nada ni un bonificador tengo yo muy bien bueno pues 16 a con 16 hombre yo confío en ti ahí estás alardeando por una vez que sacó algo repollo mamá repollas a mí si vosotros tres tazones de guiso y hombre tú no como un tú no vamos a que que va disculpa el uno bueno hombre sois de de lo que tantos muertos el 3 el 1 no sé por qué le esperan creo que yo intimidación tengo el así intimidas pero me refiero vengo a ver al viejo to que es mi padre votos el que hablamos porque otro es el que se quiere quedar y es claro por eso digo que no vuelve a ir entonces puedes saber que no tenga familiares o cualquier historia no quiere salir el hombre en tres no necesitas un 7 2 un 3 ya le di no le diste ahora no no me fío de mí en las giras de dados nada tengo que decir así que sacas poco para que saques mucho dale dale aparta anda aparta que tienes que arraspera si te lo que pasaste vale tú estabas ya más adelante que yo estaba revisando todas las celdas donde va a la izquierda todavía hay una puerta vale yo me quedo aquí no pero 20 20 no no espero ya que ya no está ni dónde estáis os lo juro es la palante es que no hay nada ya y tira palante de adornos para dónde mira os voy a dar afuera donde estaba la grieta de los guardias no sé de ha revisado las celdas y no hay nada es que no hay nada me he espirado espira pasao please hold a moment las fuiste no fuiste tú solo atribuyen los méritos lo de siempre a ver qué pasa estamos lejos no sé ninguna me gusta el me gusta el 3 es bonito pero bueno el 2 el 2 sería lo más en plan acojonado perfecto quieto porfa a ver si si no sigo pesada no se están dando aquí hay que ver lo de la izquierda y lo de la derecha vamos peor a la derecha hostia mira si yo no toque nada estoy hablando en serio te sigue llamando pelusillas joder pero lo peor es que yo voté pelusillas pero crees no y tú elegiste pelusillas no no si se bolsillos mágicos mira tap ha usado para coger las obras sí 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 está bien está bien aquí está todo podrido momentito mira chris sigue con el rollo de cargado pero bueno yo me quedo aquí en el medio la idea es guardar aquí partida mire todo y así ya la guardas una vez que era aquí está muy chico que abro esto mira voy a mandar todas las joyas al campamento lo siento por vosotros vale pero esto no estoy cogiendo mucho suministro no me coja suministros hombre no vamos a mis suministros no para todos igual no no miércoles que son para todos que son para todos los yo mando en ellos que después yo ya os lo regalo y todo eso pero que no hay descanso largo espera que acabe ir al campamento si yo iría al campamento y guardaría la partida vamos urgentemente de hecho vale pues espera que va vací en el almacén este estoy pillando buenos suministros bueno avisarme aunque también hay bastante cosa podrida bueno el almacén está vacío era y como llamaríamos a este capítulo escapando del 8 un misterio continúa el cómo se llama el pues no lo sé porque es que tampoco no se le como se llamaba la cárcel ir al campamento no yo ya le di yo estoy en campamento déjalo estar en el campamento déjalo estar en el campamento ah mira está rodrigo ay por favor yo quiero el gato de alas yo también eh hay posibilidad de que se lo pueda coger madre mía estamos allá en el campamento trato con animales bueno lo voy a matar va morir este gato pero es un más nueve eh no tiene mal bonificador eh no ah pues mira desconocido este hombre 21 si estoy que me el gato se mantiene el cauto pero notas preocupación en su mirada y siempre a nosotros no le puedes saludos gato mancata que le importa el saludo gato hombre si ya le di ya está ya está lo de siempre no no es un gato no 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 es un gato chulo este ah qué bonito esto eh bueno a ver os espero que lo seguiré por los siglos de los siglos cargada siempre toda la vida porque no paras de coger cosas no he cogido nada nada ojalá hubiera un un mío que se dirá piripi piripi y se verá hay un que mira tienes 38 bolsas de suministros que ya son estén al claro pero ya tenía antes todas estas que tengo miércoles vuestras muchísimas no es mi culpa pero que eres siempre la que coge las cosas o sea a mí que me dé dios paciencia para aguantarte bajado las bombas de humo bájame más bueno esto lo estoy guardo partida eh es que tienes ahí pfff ahora te han quedado pergaminos y cosas de esas es que yo que sé tío claro que al final nunca usamos a ver o 15 pero que tengo aquí yo llaves y llaves aquí mira le doy finalizar el día hay llaves aquí a parir se los voy a dar a lucas a mí no me des nada no sea me mira yo me pegue otras llaves también perfecto gracias si es que bajé o por lo menos a 127 y julio así es que 25 estás a lucas el camino de revivir mira no me quites esos son los toques no pero los voy a dividir y luego no es gilipollas y los usáis mal vosotros cuando hemos usado un perdón bueno la historia sin usar un pergamino de recar los que somos como gilipollas no te lo crees ni tú joder si nunca nos ha dejado creo que al principio de la historia utilizamos uno por eso pues ya no quieres más pero no está anillotes de hablar con esta mujer no pides anillos al favor dale con el niño del demonio que no puedo estar yo con mi inventa es que tengo aquí una túnica gélida estás tuya seguro vete de mí en la marina no cojas todos los ya está no me cojas más de joya no quiero que estás ahí porque me dieron uno y no sé cuál es te voy a pillar unos tintes de estos no hay que 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 tensión no puedes hacer me provoca en este momento muy bien avisar y me andas con las con las cosas de arriba para abajo hombre yo no tengo nada yo no lo he cambiado de orden nunca nada nunca nada seré yo estoy dividiendo las cosas que yo tengo muchas cosas de muchas cosas no cosas que se nota que no te va a interesar sí bueno el veneno te interesa mucho el veneno no nada eso no lo quiero venga vamos a dejarlo aquí esto que el próximo día seguimos vaciando ay no quiero vaciarla esto estoy esperando aquí a mí me está desquiteando me ha dejado por eso el próximo día le das un poco más ya tiene 122 kilos Chris esto sí no puedo ser es que estoy pesada mira vamos al acampamento primero vengo si por qué por qué y ahí está no a mí no me deja por qué no nos deja porque Lucas estaba un poco más adelante donde estaba aquí él estaba pasando sí que había una tía o sea estos para atrás aquí donde está esto no aquí si teníamos que llegar a no se puede ver no se puede ver nada no se puede ver es que a Lucas no dejar los invitados para nosotros no Lucas no nos dejan ir ahí voy hablar con la tipa voy voy no vayas no vengas tenéis que vamos a subir las escaleras y de acampamento buscar ahí no nos deja en él no podemos ir lucas registro de prisioneros condenados si estuviéramos todos juntos a lo mejor se nos dejaba da igual pues mira voy a donde estáis vosotros un segundo es que tú hablaste con el fulano este que ya te dijo como que bueno llegamos hasta que vayas a la celebración claro que no puedes llegar tienes que salir del campamento sí y apareces aquí supuestamente vale abandonó el campamento ya estoy con vosotros para por aquí no puedo llegar ya te digo yo que no está aquí vale un momentito es que le di a lucas está en otro nivel arriba debe estar hay que salir por esta puerta el pasaje este ah vale 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 nos vamos vamos a con la cena y venga vamos al campamento ya estamos ahora sí con dos venga decirle que sí ya le dimos prisión de la serpe no no le disteis le disteis a ir al campamento yo le di a descansar es que si yo le di que sí dónde está este señor aval en su sitio y ahora no puedo hacer un viaje viaje y qué niño muerto joder lucas no está aquí ya ya veo ya veo no 20 anda mente ostia vida tengo miedo escénico ahora sus objetivos tienen desventaja en las tiradas de ataque y sufren 2 de 12 de daño psíquico cada vez que fallan pero esto me acaba de aparecer hostia eso es la diadema de la angustia mental ahí está lucas que sí donde estás no ahora de repente no avances porque te vas a ir a hablar con el lor cortas y no puedes hablar con nadie chris relájale por favor el símbolo de la hoguera es muy sencillo y tú no estabas con nosotros porque te vi andar a ver nada que voy a ver lo que estás haciendo pues dale dale al hoguito de la hoguera ahí al icono hijo volviste para abajo volvió para abajo no abajo no puedes tienes que estar el pasaje donde estaban todos los invitados y darle desde ahí abajo no te deja te digo por dónde es lucas contestando por joder ay por favor si ya no tenía mis auriculares ya se gasta la batería sí 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 también ya le he puesto el cable para que vaya cargando un poco bueno ya estamos todos en el campamento pero es a lucas no está porque no está en el sitio donde estábamos nosotros antes tienes que ir a la izquierda lucas de donde vienes a la izquierda no hay hay por ahí y ahí ya voy ya voy ya voy ya lo vi está el pasaje y entonces le das a la hoguera ya lo vi jovar pero es que esto lo hice antes pero antes era distinto y ahora le das al logo de la hoguera ahora dile que sí por favor sí gracias que si no 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 se podía ir para cama y mañana despierta cuidado que a lo mejor ya 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 sabía yo hay cosas silencio cada uno con lo suyo con lo que hacemos con el señor con el señor tentáculos ay qué susto es y no 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 es suficiente para que se desvanezca. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his Netherstone, the Chosen's control of the brain has been... brittle. Its rebellion against Orin and Gortash has been fierce, even as it executes their final orders. Once those orders are complete, there is a good chance it will break free. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing, an elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while. Now that you are here, your company isn't... unwelcome. You hear me. 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 You each have your conversation, right? Yes. What are you doing? No need to read it. We all have the same thing. Yes. Because if each one makes their conversation, we're going to go ahead. Trying to guard us. The brain is restless. But I am distracted. And my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. No one else. Duke Stelmayne. Or... Belin, as I knew her. I wasn't ready... for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Belin was... different... from my relationship with you. In a way. But not the way you're thinking of. In life, she was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a Mind Flayer. Duke Stelmayne trusted me. And the city trusted her. I conceded the plot. But Belin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriots. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Astute as ever. You think that Mind Flayers are soulless husks who feel nothing. Belin thought the same at first. You are wrong. Feeling is vital to the pursuit of anyone's goals. Even the Mind Flayers. Like you, Mind Flayers no fear. Like you, we crave recognition. But unlike you, unlike the others of my kind. I am no slave to either. My end is and always has been freedom. Belin understood this. Belin became my freedom. I am awake. I am awake. Yes, I am. 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 Now leave. Ah! Don't you say that? Well I have. I gave it a hand. I gave it a hand. I gave it a hand on the arm. Yes, I am. I also drew half of my hand. I am. I am. lo que hableado.